Siempre ha sido tradición que el primer fin de semana de febrero la Hermandad Matriz de Almonte haga la presentación de los niños a la Virgen del Rocío. Esa costumbre poco a poco se ha ido extendiendo por las diversas hermandades y en Estepona este domingo tendrá lugar la llamada Fiesta de la Luz. Será a las 12 de la mañana de este domingo cuando aquellos menores de dos años, sean o no hermanos, se presenten ante el sin pecado de la Hermandad de la Iglesia de San José. Este domingo, gracias a Dios, todo sale bien, vamos a presentar a los niños a la Virgen, es decir, el Domingo de la Luz. Nosotros es un momento muy especial y empezamos, comenzamos con nuestros actos. Este es uno de los diversos actos que tiene la Hermandad de Estepona. El próximo día 11 celebrará una comida con motivo del Día de los Enamorados. Dicha cena será en el tamboril. Cualquier hermandad que necesita recaudar, pues tienes que hacer varios actos para ir recaudando dinero, sobre todo nosotros que tenemos un proyecto en marcha y nos hace falta, y aprovechamos cualquier fiesta, cualquier motivo para hacer algo especial y poder recaudar. La entrada para esta cena, el precio de 40 euros, los adultos y 20 los niños pueden adquirirse en los salones parroquiales de la Iglesia de San José todos los martes y jueves de 6 a 8 de la tarde. También se pueden adquirir llamando al teléfono 687-447-759. Pero la gran actividad, sin lugar a dudas, es la peregrinación a la ermita de la Blanca Paloma, que este año presenta novedades. Este año sí se presenta nuevo, porque teníamos un camino nuevo el año pasado y por motivos meteorológicos el año pasado no se hizo, y este año pues lo estrenaremos, pero sigue funcionando y trabajando mucho para empezar y hacer el año rociera. Desde la hermandad se solicita a todos aquellos niños que se han presentado el domingo acudan a la Iglesia a las 12 menos cuarto de la mañana.